En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. Es martes 16 de marzo del año de gracia de 2021. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Este es el programa 4.442 de La Voz Silenciosa en su décimo tercer año de emisión. De lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. No necesitamos que nos dejen tranquilos. De cuando en cuando precisamos estar seriamente preocupados. No lo digo yo. Lo dijo Ray Bradbury, escritor estadounidense. Relatos, cuentos, comentarios, artículos de opinión. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Momento comentario de La Voz Silenciosa El manual del guerrero de la luz de Paulo Coelho Un guerrero sabe que sus mejores maestros son las personas con las que divide el campo de batalla. Es peligroso pedir un consejo y mucho más arriesgado darlo. Cuando él necesita ayuda procura ver cómo sus amigos resuelven o no resuelven sus problemas. Si busca inspiración lee en los labios de su vecino las palabras que su ángel de la guarda quiere transmitirle. Cuando está cansado o solitario no sueña con mujeres y hombres distantes. Busca a quien está a su lado y comparte su dolor o su necesidad de cariño con placer y sin culpa. Un guerrero sabe que la estrella más distante del universo se manifiesta en las cosas que están a su alrededor. Y tú ya sabes toma siempre de estos comentarios cuentos o relatos lo que creas necesario conveniente o oportuno. Pero haz mi caso sé feliz. No me canso de repetirlo. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Y por eso cada día y en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular. Bien para aprenderla o para recordarla. Definición de buitre de la web definición.de Un buitre es un ave de rapiña cuyo cuerpo puede alcanzar una envergadura de más de dos metros y un peso de unos 6,5 kilos. Este animal que forma bandadas tiene el cuello desnudo y la cabeza pelada. Por lo general los buitres ingieren la carne de seres que ya han muerto aunque en ocasiones pueden cazar y atrapar presas vivas. De todos modos no son grandes cazadores ya que sus garras son muy cortas. Estas aves que de acuerdo con la especie pueden formar parte del grupo familiar de los catártidos o de los actipítidos tienen la capacidad de volar muy alto. Los buitres apelan a las corrientes térmicas para ganar altura y luego planean mientras desarrollan su búsqueda de carroña. Debido a que seguían por la vista y no por el olfato los buitres se alimentan durante el día. Pueden detectar la comida a varios kilómetros de distancia y luego gracias a su pico fino tienen acceso a trozos de carne de casi todo el cuerpo del animal. Numerosos son los tipos de buitres que existen entre los que podemos destacar los siguientes. Buitre quebrantahuesos que pueden llegar a tener una longitud de hasta 125 centímetros posee la particularidad de que su cabeza no es calva. Buitre dorsiblanco africano que es el más viejo del mundo puede alcanzar hasta los 98 centímetros y tiene el cuerpo oscuro a excepción de la parte trasera de su cabeza que es blanca. Buitre negro americano que mide como máximo 68 centímetros de longitud es muy oscuro como su propio nombre ya indica y se encuentra básicamente en Estados Unidos. En sentido simbólico se asocia a los buitres con la crueldad y la codicia. Por eso cuando un ser humano es avaro y busca explotar al prójimo para su propio beneficio se dice que es un buitre. Por ejemplo no pienso trabajar más para este buitre o este otro ten cuidado con Armando el viejo es un buitre y uno más aunque mi jefe es un buitre no puedo renunciar ya que necesito el empleo. De la misma manera no podemos olvidar que también se utiliza como apodo para un futbolista español. Nos estamos refiriendo al madrileño Emilio Butragueño 1963 que fue conocido como el buitre y que jugaba como delantero. se convirtió en uno de los jugadores más importantes del Real Madrid tanto es así que le dio nombre también a los que se llamó la quinta del buitre formada por él así como por otros canteranos del equipo como Miguel Pardeza Michel González Manolo Sanchiz y Rafael Martín Vázquez. Debutó en el primer equipo del club merengue en el año 1984 y desde ese momento su carrera fue meteórica tanto es así que consiguió dos veces el balón de bronce y se encuentra en la lista de los 125 mejores jugadores de fútbol de la historia según la FIFA. En la actualidad ejerce labores de dirección deportiva en el citado Real Madrid. Un fondo buitre por último es un fondo de capital riesgo que adquiere la deuda de empresas o estados a punto de quebrar pagando menos del 30% del valor nominal. Una vez adquirida la deuda ejerce presión para cobrar el 100% de dicho valor incluso a través de juicios. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. cada día recorro los caminos de los poetas y los poemas para compartir con vosotros sus creaciones. Momento poema de la voz silenciosa Te desnudas como si estuvieras sola de Jaime Sabines Te desnudas igual que si estuvieras sola y de pronto descubres que estás conmigo. ¿Cómo te quiero entonces entre las sábanas y el frío? Te pones a filtearme como a un desconocido y yo te hago la corte ceremonioso y tibio. Pienso que soy tu esposo y que me engañas conmigo. ¿Y cómo nos queremos entonces en la risa de hallarnos solos en el amor prohibido? Después cuando pasó te tengo miedo y siento un escalofrío. A veces me siento feliz muchas veces ¿a qué mentir? Muchísimas veces sería más cierto. Hay veces que el simple hecho de ver a un amigo desembarazarse de sus penas que no olvidarlas y resurgir como le he dicho hoy mismo cual ave fénix ha tenido un reflejo en mi interior instantáneo de felicidad de dicha de sublimación de... No sé cómo explicarlo pero ha sido algo tan interno y tan fuerte que me ha causado un placer infinito. Vale, vale muchacho que ni buenos días has dicho. Ah, perdona amigo mío tienes razón buenos días. Buenos días José. Esos sentimientos son los que fortalecen el espíritu y encumbran el alma. Alegrarse por la felicidad de los demás es tan sano como hacerlo por la propia. Yo diría amigo y perdona que es más porque cuando una amistad es sincera la dicha de ese amigo te hace sentirte más humano más cercano y al final me dice el tío del espejo yo me siento contento de verte así gracias amigo mío sé que lo dices de corazón no te quepa la menor duda vamos al balcón que nos esperan nuestros jacarandás vamos ah una cosa esto de que te levantes como tres o cuatro horas más tarde me tiene descolocado esperándote desde temprano pues vete acostumbrando jajaja ya ya lo hago vamos un día como hoy 16 de marzo pero en años anteriores ocurrieron estas cosas son las efemérides de la web hechoshistóricos.es día 16 de marzo de 1995 al ratificar el estado de Mississippi con casi 130 años de retraso la decimotercera enmienda constitucional la esclavitud queda definitivamente abolida en todos los Estados Unidos 1978 Aldo Moro presidente de la democracia cristiana italiana y primer ministro entre 1963 y 1968 y desde 1974 hasta 1976 es secuestrado en Roma por las brigadas rojas para evitar el compromiso histórico de acercamiento a los comunistas italianos tras casi dos meses de injusto cautiverio su cadáver aparecerá en el maletero de un coche el próximo 9 de mayo 1968 en Vietnam del sur tres compañías del ejército norteamericano inician una operación de búsqueda y destrucción de un batallón del Vietcong en el área de Mai Son que según inteligencia tiene en su base la DEA 1000 AI-4 se lanza un ataque con helicópteros al no encontrar resistencia se envían dos secciones al poblado al verlos llegar los aterrorizados aldeanos comienzan a correr y son abatidos a tiros se arrasa el violorio a los rojando granadas dentro de las chozas y disparando a los que intentan huir violan y asesinan a las jóvenes del lugar rodean a los civiles y los matan al final de la masacre morirán 347 personas todos ellos ancianos mujeres y niños desarmados por estos hechos año y medio más tarde el teniente del ejército americano William Calley Jr. será enviado a juicio declarado culpable y condenado a cadena perpetua pero se le liberará tres años después cuando un juez federal americano declare el juicio inconstitucional 1926 en Auburn Estados Unidos Robert H. Goddard pionero de la astronautica lanza con éxito el primer cohete de combustible líquido este innovador cohete mide aproximadamente tres metros y consiste en una larga serie de tuberías finas unidas a unos tanques de combustible el ingenio que se denomina NEL se eleva a apenas 12 metros durante un vuelo de 2,5 segundos y cae en un campo de coles a pesar de todo será una importante demostración de que los propulsores de combustible líquido son posibles 1802 un año después de la toma de posesión del presidente Thomas Jefferson y por su expreso mandato en el día de hoy se funda a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York la academia militar de West Point siendo la más antigua creada con el propósito de formar cadetes y especializarlos en ingeniería así como en el manejo de artillería para convertirlos en oficiales del ejército de sus puertas saldrán oficiales como Robert E. Lee Douglas MacArthur o Dwight D. Eisenhower 1521 Fernando de Magallanes explorador y navegante portugués al servicio de la corona española en su intento de completar el primer viaje alrededor del mundo llega a la isla de Samar en un archipiélago al que bautiza con el nombre de San Lázaro hoy en día las islas filipinas Magallanes morirá el próximo 27 de abril en la isla filipina de Magtán en un enfrentamiento con los indígenas tomará el mando de la expedición el capitán de la nave Concepción Juan Sebastián Elcano que será quien lleve a la expedición a completar con éxito el primer periplo realizado jamás alrededor del mundo 1244 en Montsegur Francia unos 200 cátaros son salvajemente quemados en la hoguera por blasfemos Santoral Hilario Agapito Patricio Heriberto Bonifacio Queritano Taciano Félix Dionisio Largo Julián Petronila Columba Damian Valentín Abraham Eusebia y San Sabino Efemérides de Nacimientos 1839 En la ciudad de París Francia nace Sully Prudhomme poeta francés que será premio Nobel de Literatura en 1901 La justicia y la dicha serán sus obras más conocidas 1789 nace en la localidad de Erlangen Alemania George Simon Ohm físico y matemático que aportará la ley de Ohm una de las leyes fundamentales de los circuitos de corriente eléctrica 1751 nace en Pong Conway Estados Unidos James Madison cuarto presidente de la nación y arquitecto de su constitución 1750 en Hannover Prusia actual Alemania nace Caroline Herschel mujer adelantada a su época que siendo ayudante de su hermano William astrónomo real descubridor de Urano será la primera mujer que descubrirá un cometa y más de mil estrellas dobles dedicando su vida al estudio del universo y la música por ello en 1828 se convertirá en la primera mujer en ser miembro honorario de la Royal Astronomical Society Efemérides de Obituarios año 455 es asesinado en Roma actual Italia por dos generales camaradas de Aeccio el emperador Valentiniano III hijo mayor de Constancio III y Gala Placidia a su vez hija de Teodosio el Grande que tras una corta guerra civil fue nombrado en 425 emperador de Occidente en Roma durante su mandato se enfrentó a los vándalos que controlaban el norte de África asimismo guerreó contra los francos aliados de los visigodos tras la victoria de Flavio Aeccio sobre los Hunos en la batalla de los campos cataláunicos en el año 451 Valentiniano III temiendo que éste ambicionase el poder lo asesinó con su espada tres años más tarde año 37 muere en Miseno Italia Tiberio César Augusto segundo emperador romano desde el 17 de septiembre de 14 sucesor de Octavio Augusto destacó por su actividad militar en las campañas germánicas de la mano del libro de los sucesos de Isaac Asimov vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes muy muy pero que muy sorprendentes ciudades y tercera entrega se dice que alrededor del 24% del área terrestre total de Los Ángeles está dedicada a los automóviles de los siglos 10 a 15 cuando París y Londres eran poblaciones desvencijadas con calles de lodo y chozas de madera había en Oriente una ciudad regia que era rica en oro llena con obras de arte brillando con hermosas iglesias muy activa comercialmente la maravilla y la admiración de todos quienes la veían la ciudad era la capital del Imperio Romano de Oriente Constantinopla en verdad había muchas ciudades encantadoras en el mundo no occidental el parque central en el corazón de Manhattan de la ciudad de Nueva York está trazado tan hermosamente y sus características se hayan acentuadas de modo tan refinado que parece haber sido diseñado por la misma naturaleza no fue así las 340 hectáreas eran un área pantanosa llena de inmundicia y cabañas cuando Frederick Lau Olmstel y Carvel Bowes principiaron en 1857 a dar forma a un parque que ahora sirve de modelo para otras áreas públicas en los Estados Unidos existen tantas cámaras huecas de minas llamadas vacíos en el subsuelo de Scampton Pensilvania que la Secretaría de Minas del Estado sugirió en 1970 que sería más económico abandonar la ciudad que llenar que llenar los vacíos Bagdad fue en un tiempo la ciudad más grande del mundo tenía una población de 2 millones y era incluso más grande que Babilonia en su apogeo el periodo más encantado y legendario de Bagdad se inició en el año 786 de nuestra era cuando Harun al-Rasid o Aarón el Justo ascendió al trono el subsuelo de París es único un sistema de tuberías de 966 kilómetros de longitud proporciona aire comprimido a hogares y comercios sirve para muchos fines pero fue construido originalmente para hacer funcionar los relojes y elevadores La Paz Bolivia que está a unos 3.658 metros sobre el nivel del mar es casi una ciudad a prueba de incendios las bombas contra incendios ordenadas por orgullo cívico acumulan polvo en los parques de bomberos a esa altura la proporción de oxígeno en la atmósfera escasamente puede alimentar el fuego La ciudad de México conocida como Tenochtitlán cuando fue invadida por Cortés en 1519 era una ciudad blanqueada cubierta de flores cinco veces más grande que en Londres de la misma época La ciudad de Nueva York tiene 917 kilómetros de litorales La ciudad más grande del Nuevo Mundo en 1650 era Potosí en Bolivia enormes depósitos de plata fueron descubiertos allí en 1546 y para 1650 Potosí había alcanzado una población de 160.000 habitantes Potosí es también una de las ciudades más elevadas del mundo 4.199 metros su población ha disminuido a unos 60.000 habitantes por diferentes desastres naturales y por el descubrimiento de minas competitivas en Perú y México linternas especiales de petróleo para iluminar lugares públicos comenzaron a aparecer en el último tercio del siglo XVII el rey de Nápoles intentó introducir luces de alumbrado público más únicamente tuvo éxito cuando fueron establecidos santuarios en esquinas estratégicas de las calles y los habitantes fueron convencidos para que mantuvieran las lámparas encendidas ante ellos esta fue la única iluminación regular que tuvo Nápoles desde 1750 hasta 1806 cuando aparecieron auténticas lámparas de alumbrado público hasta no hace mucho tiempo en 1977 para ser exactos el Cairo una ciudad de 8 millones de habitantes tenía solamente 208.000 teléfonos y ninguna guía telefónica se decía que el sistema telefónico era prácticamente inútil durante las horas de trabajo los hombres de negocios de Cairo volaban con frecuencia a Atenas para hacer llamadas desde los hoteles de esta ciudad el audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo es la definición que da la RAE El camino de Miguel de Libes a modo de presentación de la web lecturalia.com Una de las mejores novelas de Miguel de Libes una de las obras maestras de la narrativa contemporánea Daniel el mochuelo intuye a sus 11 años que su camino está en la aldea junto a sus amigos sus gentes y sus pájaros pero su padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar el bachillerato a lo largo de la noche que precede a la partida Daniel Insomne con un nudo en la garganta evocará sus correrías con sus amigos Roque el moñigo y Germán el tiñoso a través de los campos descubriendo el cielo y la tierra y revivirá las andanzas de la gente sencilla de la aldea la simpatía humana con que esa mirada infantil nos introduce en el pueblo haciéndonos conocer toda una impresionante galería de tipos y la fuerza con que a través de rasgos frecuentemente caricaturescos se nos presentan siempre netos y vivos es uno de los mayores aciertos de esta novela feliz evocación de un tiempo cuyo encanto y fascinación advertimos cuando ya se nos ha escapado entre los dedos el camino es por su avalgaba de milidez realista humor sutil nostalgia contenida e irisación poética no solo una de las mejores novelas de miguel de libres sino también como señalaba la crítica una de las obras maestras de la narrativa contemporánea capítulo primero las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así daniel el mochuelo desde el fondo de sus 11 años lamentaba el curso de los acontecimientos aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal después de todo que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero era un hecho que honraba a su padre pero por lo que a él afectaba su padre entendía que esto era progresar daniel el mochuelo no lo sabía exactamente el que él estudiase el bachillerato en la ciudad podía ser a la larga efectivamente un progreso ramón el hijo del boticario estudiaba ya para abogado en la ciudad y cuando les visitaba durante las vacaciones venía empingorotado como un pavo real y les miraba a todos por encima del hombro incluso a salir de misa los domingos y fiestas de guardar se permitía corregir las palabras que don José el cura que era un gran santo pronunciara desde el púlpito si esto era progresar el marcharse a la ciudad a iniciar el bachillerato constituía sin duda la base de este progreso pero a daniel el mochuelo le volvía muchas dudas en la cabeza a este respecto él quería saber cuanto puede saber un hombre leía de corrido escribía para entenderse y conocía y sabía aplicar las cuatro reglas bien mirado pocas cosas más cabían en un cerebro normalmente desarrollado no obstante en la ciudad los estudios de bachillerato costaban según decían de siete años y después los estudios superiores en la universidad de otros tantos años por lo menos podría existir algo en el mundo cuyo conocimiento exigiera catorce años de esfuerzo tres más de los que ahora contaba daniel seguramente en la ciudad se pierde mucho el tiempo pensaba el mochuelo y a fin de cuentas habrá quien al cabo de catorce años de estudio no acierte a distinguir un rendajo de un jilguero o una boñiga de un cagajón la vida era así de rara absurda y caprichosa el caso era trabajar y afanarse en las cosas inútiles o poco prácticas daniel el mochuelo se revolvió en el lecho y los muebles de su camastro de hierro chirriaron desagradablemente que él recordase era esta la primera vez que no se dormía tan pronto caía en la cama pero esta noche tenía muchas cosas en que pensar mañana tal vez no fuese ya tiempo por la mañana a las nueve en punto tomaría el rápido ascendente y se despediría del pueblo hasta las navidades tres meses encerrado en un colegio a daniel el mochuelo le pareció que le faltaba aire y respiró con ansia dos o tres veces presintió la escena de la partida y pensó que no sabría contener las lágrimas por más que su amigo roque el moñigo le dijese que un hombre bien hombre no debe llorar aunque se le muera el padre y el moñigo tampoco era cualquier cosa aunque contase dos años más que él y aún no hubiera empezado el bachillerato ni lo empezaría nunca tampoco Paco el herrero no aspiraba a que su hijo progresase se conformaba con que fuera herrero como él y tuviese suficiente habilidad para someter el hierro a su capricho ese sí que era un oficio bonito y para ser herrero no hacía falta estudiar 14 años ni 13 ni 12 ni 10 ni 9 ni ninguno y se podía ser un hombre membrudo y gigantesco como le era el padre del moñigo daniel el mochuelo no se cansaba nunca de ver a Paco el herrero dominando el hierro en la fragua le embelesaban aquellos antebrazos gruesos como troncos de árboles cubiertos de un vello espeso y rojizo erizados de músculos y de nervios seguramente Paco el herrero levantaría la cómoda de su habitación con uno solo de sus imponentes brazos y sin resentirse y de su toras que con frecuencia el herrero trabajaba en camiseta y su pecho hercúleo subía y bajaba al respirar como si fuera el de un elefante herido esto era un hombre y no Ramón el hijo del boticario emperejilado y tieso y pálido como una muchacha mórbida y presumida si esto era progreso él decididamente no quería progresar por su parte se conformaba con tener una pareja de vacas una pequeña quesería y el insignificante huerto de la trasera de su casa no pedía más los días laborables fabricaría quesos como su padre y los domingos se entretendría con la escopeta o seguía el río a pescar truchas o a echar una partida al corro de bolos la idea de la marcha desazonaba a Daniel el mochuelo por la grieta del suelo se filtraba la luz de la planta baja y el haz luminoso se posaba en el techo con una fijeza obsesiva habrían de pasar tres meses sin ver aquel hilo fosforescente y sin oír los movimientos quedos de su madre en las faenas domésticas o los buñidos ásperos y secos de su padre siempre malhumorado o sin respirar aquella atmósfera densa que se adentraba ahora por la ventana abierta hecha de aromas de heno recién segado y de resecas boñigas Dios mío que largos eran tres meses pudo haberse revelado contra la idea de la marcha pero ahora era ya tarde su madre lo riqueaba unas horas antes al hacer junto a él el inventario de sus ropas mira Danielín hijo estas son las sábanas tuyas van marcadas con tus iniciales y estas tus camisetas y estos tus calzoncillos y tus calcetines todo va marcado con tus letras en el colegio seréis muchos chicos y de otro modo es posible que se extravieran Daniel el mochuelo notaba en la garganta un volumen inusitado como si se tratara de un cuerpo extraño su madre se pasó el envés de la mano por la punta de la nariz remangada y sorbió una moquita el momento debe ser muy especial cuando la madre hace eso que otras veces me prohíbe hacer a mí pensó el mochuelo y sintió unos sinceros y apremiantes deseos de llorar la madre prosiguió cuídate y cuida la ropa hijo bien sabes lo que a tu padre le ha costado todo esto somos pobres pero tu padre quiere que seas algo en la vida no quiere que trabajes y padezcas como él tú le miró un momento como enajenada puedes ser algo grande algo muy grande en la vida Danielín tu padre y yo hemos querido que por nosotros no quede volvió a sorber la moquita y quedó en silencio el mochuelo se repitió algo muy grande en la vida Danielín y movió convulsivamente la cabeza no acertaba a comprender cómo podría llegar a ser algo muy grande en la vida y se esforzaba tesoneramente en comprenderlo para él algo muy grande era Paco el herrero con su tola sinabarcable con sus espaldas macizas y su pelo íspido y rojo con su aspecto salvaje y duro de dios primitivo y algo grande era también su padre que tres veranos atrás abatió un milano de dos metros de envergadura pero su madre no se refería a esta clase de grandeza cuando le hablaba quizá su madre deseaba una grandeza al estilo de la de don Moisés el maestro o tal vez como la de don Ramón el boticario a quien hacía unos meses habían hecho alcalde seguramente a algo de esto aspiraban sus madres y sus padres para él más a Daniel el mochuelo no le fascinaban estas grandezas en todo caso prefería no ser grande ni progresar dio vuelta en el lecho y se colocó boca abajo tratando de amortiguar la sensación de ansiedad que desde hacía un rato le mordía en el estómago así se hallaba mejor dominaba en cierto modo su desazón de todas formas boca arriba o boca abajo resultaba inevitable que a las nueve de la mañana tomase el rápido para la ciudad y adiós todo entonces si es caso pero ya era tarde hacía muchos años que su padre que su padre acariciaba aquel proyecto y él no podía arriesgarse a destruirlo todo en un momento de un caprichoso papirotazo lo que su padre no logró haber sido quería ahora serlo en él cuestión de capricho los mayores tenían a veces caprichos más tozudos y absurdos que los de los niños ocurría que a Daniel el mochuelo le había agrandado meses atrás la idea de cambiar de vida y sin embargo ahora esta idea le atormentaba hacía casi seis años que conoció las aspiraciones de su padre respecto a él don José el cura que era un gran santo decía a menudo que era un pecado sorprender las conversaciones de los demás no obstante Daniel el mochuelo escuchaba con frecuencia las conversaciones de sus padres en la planta baja durante la noche cuando él se acostaba por la grieta del entarimado divisaba el hogar la mesa de vino las banquetas el entremijo y todos los útiles de la quesería Daniel el mochuelo agazapado contra el suelo espiaba las conversaciones desde allí era en él una costumbre con el murmullo de las conversaciones ascendía del piso bajo el agrio olor de la cuajada y las esterillas sucias le placía aquel olor a leche fermentada punzante y casi humano su padre se recostaba en el entremijo aquella noche mientras su madre recogía los restos de la cena hacía ya casi seis años que Daniel el mochuelo sorprendiera esta escena pero estaba tan sólidamente vinculada a su vida que la recordaba ahora con todos los pormenores no el chico será otra cosa no lo dudes decía su padre no pasará la vida amarrado a este banco como un esclavo bueno como un esclavo y como yo y al decir esto soltó una palabrota y golpeó en el entremijo con el puño crispado aparentaba estar enfadado con alguien aunque Daniel el mochuelo no acertaba a discernir con quien entonces Daniel no sabía que los hombres se enfurecen a veces con la vida y contra un orden de cosas que consideran irritante y desigual a Daniel el mochuelo le gustaba ver airado a su padre porque sus ojos echaban chirivitas y los músculos del rostro se le endurecían y entonces detentaba una cierta similitud con Paco el herrero pero no podemos separarnos de él dijo la madre es nuestro único hijo si siquiera tuviéramos una niña pero mi vientre está seco tú lo sabes no podemos tener una hija ya don Ricardo dijo la última vez que he quedado estéril después del aborto su padre juró otra vez entre dientes luego sin moverse de su postura añadió déjalo eso ya no tiene remedio no escárbes en las cosas que ya no tienen remedio la madre gimoteó mientras recogía en un bote oxidado las migas de pan abandonadas encima de la mesa aún insistió débilmente a lo mejor el chico no vale para estudiar todo esto es prematuro y un chico en la ciudad es muy costoso eso puede hacerlo Ramón el boticario o el señor juez nosotros no podemos hacerlo no tenemos dinero su padre empezó a dar vueltas nerviosas a una adobadera entre las manos Daniel el mochuelo comprendió que su padre se dominaba para no exacerbar el dolor de su mujer al cabo de un rato añadió eso queda lo de mi cuenta en cuanto a si el chico vale o no vale para estudiar depende de si tiene cuartos o si no los tiene tú me comprendes se puso en vía y con el gancho de la lumbre desparramó las ascuas que aún relucían en el hogar su madre se había sentado con las vastas manos desmayadas en el regazo repentinamente se sentía extenuada y nula absurdamente vacua e indefensa el padre se dirigía de nuevo a ella es cosa decidida no me hagas hablar más de esto en cuanto el chico cumpla 11 años marchará a la ciudad a empezar el grado la madre suspiró rendida no dijo nada Daniel el mochuelo se acostó y se durmió haciendo conjeturas sobre lo que querría decir su madre con aquello de que tenía el vientre seco y que se había quedado estéril después del aborto y así de esta manera llegamos al final del programa de hoy el 4442 en un par de días el 4444 ha sido un placer compartir con vosotros otra hora de este tiempo pero es eso es una hora al fin y al cabo son 60 minutos que se diluyen que se esfuman pero que dan espacio para pensar en que mañana merece la pena volver a estar aquí al menos a mí espero que a vosotros también esta ilusión que nació un 4 de agosto de 2008 de poder difundir la cultura y de acompañaros en estas horas de la noche aunque ahora por el tema de la globalización la hora no sea la más adecuada quizá para este tipo de programa hace que mi ilusión sea cada vez mayor da igual porque al final mi programa se escucha llega a muchos sitios muchos más de lo que nadie podáis imaginar mis amigos los gnomos brujas fantasmas y micántropos ya están preparando el que será el programa como he dicho de mañana y que saldrá al aire si Dios lo permite a las 12 en punto de la noche en la hora bruja en la hora mágica intentando ser tu paz y tu sosiego teniéndote mi mano y lanzando desde mi corazón un cordón umbilical unido de plata que intenta alcanzar los vuestros para establecer un nexo de unión un cordón umbilical que deje fluir en ambas direcciones todos esos buenos sentimientos que atesoramos tan dentro tan en nuestro interior si aceptáis la invitación como cada día de domingo a lunes estaré aquí a esta hora en la hora bruja en la hora mágica esperándoos con la puerta abierta los pubs colocados la música suave y la luz tenue y ya sabéis mi deseo el mismo de siempre que a pesar de todo y de todos seáis felices buenas noches y hasta mañana que descanséis